Esta hermosa melodía Pañuelo blanco me distes, pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo si tu amor no es para mí? Profesor Andrés Sotomayor y esposa Comercial Barbito Cholita color de mango, ojitos de cajolí Con esa cara de virgen robaste mi corazón Y nos vamos a la hermosa ciudad de Huaraz Y Pomamamba, Alberto Flores Vidal y señora Flormila Morales A los rayos de la luna hay un pañuelo tendido Marcadito con mi nombre, junto con mi apellido A los rayos de la luna hay un pañuelo tendido Marcadito con mi nombre, junto con mi apellido El corazón que yo tengo, es corazón muy sensible Tanto te adoro y de amarte, olvidarte es imposible Este mi amor que yo tuve, consagré para quererte Ay que rendido me tienes, con tus malos procederes Hacia de ser como no ha de ser, con más cariño se acabará Me dejas llorando y te vas con otro Ese tu amor nunca, nunca se acabará Hacia de ser como no ha de ser, con más cariño se acabará Me dejas llorando y te vas con otro Ese tu amor nunca, nunca se acabará Y nos vamos por la roca del callejón de Conchucos San Luis, Chacas, Yanama, Viscobamba y Pomabamba ¿Y por qué no vacías?